Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque Sebastián Fettel sigue teniendo el objetivo de ganar con Ferrari en Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el alemán no cree que tenga que dejar un legado a nadie y bueno, ya hace unos días atrás hubo rumores que lo vinculaban por ejemplo con McLaren Mercedes para 2021 y bueno, espero que quizás para el próximo año, como el próximo año termina su contrato con Ferrari quizás pueda renovar con los de Maranello, aunque espero que eso se pueda hacer y espero que también Fettel mejore su capacidad de conducir en una carrera Fórmula 1 para el próximo año así que espero con ansia que pueda mejorar eso para que pueda ser campeón por primera vez con Ferrari pero bueno, sin mencionar todos esos detalles que me gustaría que hubiera en él, hablemos de aquello bueno, después de un 2019 bastante caótico para el alemán Sebastián Fettel el piloto de la escudería Ferrari está más en duda que nunca sus actuaciones han creado mucha interrogante en gran parte del Pado y su futuro en la Fórmula 1 no está garantizado pese a todo ello el alemán sigue con los mismos objetivos y cree que todavía tiene que demostrarse de sí mismo bueno, yo espero que Fettel, como dije, espero que ya no siga cometiendo errores a partir del próximo año, espero que tenga a partir de la próxima temporada de Fórmula 1 una renovación con Ferrari y espero que este año espero que el próximo año, el que viene ahora, no tenga nada de errores y por fin tenga la posibilidad de ser campeón con Ferrari en Fórmula 1 y bueno, así que le deseo mucha suerte a Fettel para que mejore de una vez por todas con Ferrari y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao